En la Central de Trabajadores Así Venezuela hacemos un llamado al ciudadano gobernador del Estado para que inicie el proceso de diálogo social tripartito con los actores del proceso social del trabajo en el Estado Táchira y se siente con cada una de las organizaciones sindicales en mesas de trabajo para discutir el tema de la protección social, el tema de la seguridad social, el tema del salario, las contrataciones colectivas y el respeto a la libertad sindical. Estamos pidiendo que ante la crisis y la emergencia haya soluciones de emergencia. En la mesa de diálogo se le está planteando al Gobierno Nacional que haya solicitudes de un fondo de protección social para los trabajadores venezolanos. Señor gobernador, debe sentarse a escuchar la voz de los trabajadores, porque los trabajadores son el motor de la productividad y del servicio de este Estado.